Vamos a empezar con este evento que básicamente es que los subs van a intentar hacer una canción en menos de una hora Y las vamos a ver al final todas Van a haber 5 equipos de 5 personas que van a hacer una canción cada una, o sea 5 canciones Y vamos a ver que tal, como les va en las canciones El reto arranca en 3, 2, 1, ya Vamos a ir viendo que tal, vamos a ir metiéndonos a ver que está pasando por sus mentes A ver, vamos equipo 2 Hola Franco ¿Están descargando la canción? Sí, estamos descargando el beat ¿De qué? ¿De qué género? ¿De trap? Eh, trap, sí ¿De qué van a hacer la canción? Estamos muy nerviosos De Vanna ¿De Vanna? Sí A ver, a ver ¿Está mal? No, no está perfecto, está perfecto A ver, la cosa es que yo sé cantar, pero no sé cantar, digamos, de rap y así, yo canto más slow Parece que hay un cantante designado ahí y que está buscando, tienen que buscar un beat de canción slow Ya tenemos el tema de la canción, que básicamente es que nuestra novia de Roblox nos dejó Ok, a ver equipo 5, ¿cómo va? Bien, 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 ya elegimos el beat y tenemos mitad de la letra Bien, bien ¿Qué género va a ser? ¿Tráp? Sí, está viviendo a cumbia ¿Cumbia? Bien, bien, me sirve Vamos al equipo 1, al equipo de los vips y los mods Cuando puedo agarrar, descargar el soundtrack de fondo de la grasa, agarrar, grabar mi voz, yo sé cómo puedo hacerlo El soundtrack de la grasa No, no, guay, chicos Vamos a dejar que avance un poco los equipos Mientras tanto vamos a tirar un poquito acá un freestyle No da la punta que me pañigo donde Increíble demostración de arte que acaban de presenciar Ahora ya le dimos tiempo pelotudeando a los chavales Vamos a ver, vamos a ir viendo cómo van los equipos A ver Hola equipo 2, ¿cómo están? Hola, Franco Eh, veo que ya están ahí, ¿puedo la transmisión? ¿Les molesta? Eh, ponela, ponela, si quiere A ver, la transmisión A ver Ah, están haciendo un remix con las voces de Bananero Sí, vamos a meterle Me parece muy bien, me parece muy bien ¿Cómo van con eso? Eh, estamos bien Ya, ya vamos a la mitad ¿Ya tienen letra, tienen todo? Sí Ya casi, ya casi, ya casi Bueno, dale, dale, métanle, métanle, métanle Sí Hay que decirle Equipo 4 Oh, se unió Buenas ¿Cómo va? Eu, Frank, ¿cómo se despliega el beat? ¿O de 100 van por ahí? Joder, joder, joder Ah, boludo Hola, boludo ¿Cómo están? Ah, hola, Franco ¿Sabes que hay un beat? Sí, lo, lo, bueno El beat y trap, no, más o menos Pero el de cumbia lo tenemos ¿Qué, van a mezclar dos beats así en el medio? Sí Dale, métanle, métanle, métanle Ok, va, va encaminado, va encaminado Quedan 20 minutos, eh Tic-Tac El tiempo corre, boludo Me dicen el John Lennon Porque a mí me encanta cantar Pero me falta meterle voz Para poder entonar Bueno, me voy a guardar este proyecto, boludo Algún día lo terminaré bien hecho, boludo Equipo 2, queda 1 minuto 6 segundos No, no, no Equipo 3 Bueno, bueno, bueno Ujú, ujú Hola 52 segundos Hola, Papu ¡Ay, se vio! Igual, Papu 36 segundos, equipo 4 Uy, ahora estamos escuchando la canción No, te loco Equipo 5 24 segundos 5 4 3 ¿Qué? ¿Qué? 2 1 Listo Ya, listo Equipo 5 Su canción va a ser la primera No, no ¿Qué? ¿Qué? La voy a escuchar con el chat Y ahora vengo a hablar con ustedes ¿Ok? Ok 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 Va, a ver Ahí No está mal el ritmo La melodía dentro No está mal Hay cosas que habría que pulir un poco Pero está bastante bien Es un 2 de 10 Está increíble 2 de 10 9 de 10 Equipo 4 Vamos a escuchar su canción Esta canción Se la dedico A mi ex de Roblox ¿Por qué Mariana ¿Por qué Mariana? ¿Por qué me dejaste? Si yo te amaba ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué Mariana? ¿Uhu? Me dejaste Si yo te amaba Si yo te amaba Con todo mi corazón Me encanta porque Está grabado como con los auriculares ¿Así? En la esquina de la pieza Todo acuchurrado Me encantaba la sonrisa De tu personaje Claro Cuando jugábamos Jugábamos Vuelve Y ya Porfa Mariana Se tomó una pausa Para pensar lo que venía Ay Dios mío ¿Qué dice? Toda mi vida Yo Te esperaré Lo siento Lo siento acá Buen efecto de sonido Vuelve Mariana Vuelve Vuelve Ok Y ahí terminó Hola equipo 4 Me emocioné mucho Me quito la letra La hice yo Me encantó Me encantó Bueno boludo Le doy un 8 de 10 Listo Hola equipo 3 Ay Llegó el momento Para los papus de Argentina Que rompen la terima Bien lo terminito Se tomó mi manda Ya digo Cuando despierto Y moro Repartidor Repartidor Y que repartidor No lo pensé en lo que es mentira Que decía Hay topete Vengo con el pelo Hecho un copete Remito la tienda Seguí un torquete La canción es corta Pero no importa Cuánto es Franquito papá Muy bien Lo único que entendí Igual fue Pete Y franquito papá Pero Me encantó Felicitaciones Les doy un 8 de 10 Muchas gracias por participar Equipo 2 Hola ¿Podieron rapear? Bien Si Más o menos Vanera a los perotudos Que ponen subir a la música Vanera En serio La única palabra Que se les ocurrió Que rime con vana Es rana Los de puta Había un montón de palabras Bien Boludo La letra se cae No bueno A ver Si Quizás el rap Estuvo un poco Un poco Medio medio Pero me gustó mucho Como quedó Los clips Para arriba del instrumental Así que les voy a dar Un 8 de 10 No 10 No 10 Un 8 de 10 9 9 8 de 10 8 y medio 8 de 10 Ahora el equipo 1 Si Están preparados Voy a escucharlo Entonces me muteo Hazme un mundo Yo no te muerto No 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 pueden pensar así Que hijos de puta Que son No 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 pueden pensar así Hazme un mundo Lleno de emotes Lleno de chat Otra vez Franco Y es que todos los raches Nuevamente nos tumbó De repente un extraño día En mi inicio Ya no veía a Frank No solamente en YouTube Y comentando nada más Alegría Y su emotes Muy perrones Los papu ¿Qué pasó ahí boludo? ¿Por qué hay una pausa De como 6 segundos? Estamos entreteniendo Siempre al chat ¿Qué pasó? ¿Qué pasó amigo? ¿Estás respirando? Pero no entiendo Bien Tus amigos Que paz Sensual Aleguan Mopolo El máster Del emoto Y el papu Van a Señor Empegador Pero bien Técnicamente Fue problema mío Porque dejé un espacio En el Audacity Y quedó mal Pero bueno Bien Me gustó mucho La parte de Nini También La rompiste La rompiste Y fue increíble Les voy a dar Un 1 de 10 Muchas gracias por participar Un saludo No es por nada Pero yo en una hora Me saco un temazo Y estos ineptos En una hora vamos No hacen ni el cuarto De mi carrera musical Estuvo muy bien Y minut Técnicamente Técnicamente Tod Todos Juntos Tod God удивito Nos